¡Ven a la luz! ...Ginebra y sepan bien combinar los botánicos con la ginebra. Deseo a todos los participantes y arrancamos ya con la primera ruta. Bueno pues ya estamos, estamos en marcha. Vemos como algunos de los participantes empiezan con la técnica directa, enfrían copas, temperatura muy importante. El concursante número 2 presenta las bebidas a su juez. Parece que va a hacer un shaker. Y la concursante número 3 va a trabajar con su vaso mezclador. Empieza con el enfriado de las copas. Insisto, muy importante la temperatura en este tipo de bebidas. Una tónica de hibisco. Y la concursante número 3 está repitiendo la tónica de una forma lenta también, para que no se escape la burbuja. Manténlo fijo, manténlo, manténlo fijo. No lo salte. Ahí, muy bien. Muy bien. Muy bonito el efecto de la cadera. Recuerdo, el aroma 70-80% de la degustación del cóctel. Muy bien. Vamos a acercamos aquí al discurso número 10. Gini Guevara, de Mike Dalles Últico. Segundo, las copas. Va a estar supervisada por el curado técnico, Francis Martínez. Tenemos a Víctor Rodríguez, de Cierzo. Muy buenas sorpresas por ahí. Va a estar también supervisado por Luis Ibáñez. Campeón de Aragón, Luis. Vamos al puesto número 12. Carlos Murillo. Veo que lleva delantal del Bluey. Muy buen sitio también para irse a tomar un Bluey Mary. El único que luego va a dar los campeones en el primer campeonato de Ciudad de Zaragoza. En cuidado, voy a presentar aquí los curados degustadores de la última ronda. Jesús Ortiz, de Maremoto. Muchos años haciendo cumpleas también. Marcelino, que todos lo conocéis. El gran profesor. Celestino, perdón. Sí, Celestino. Y se acaba de escapar de nuestro gran periodista gastronómico, como es el señor Urtasun. No falta jamón, ¿eh? Y... Y... Después de tiempo... Manuel. Manuel, ¿está la experiencia por aquí? Por... La Boda-Boda-Zaragoza. Gracias. Gracias. ¿De acuerdo? Vais pasando, uno a uno, os lo vais a ir entregando. Él ha aportado la cristalería del concurso de hoy y el de ayer de pinchos y cócteles. No, perdón, el de pinchos y cócteles no, el de jamón, ¿no? Y el de pinchos y cócteles también. Bueno, vais pasando, por favor. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, Natalia! ¡Muy bien, Natalia! ¡Muy bien, Natalia! ¡Ay, como los políticos, venga! ¡Muy bien! ¡Mecilla! ¡Juan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Carlitos Murillo! ¡Muy bien, vamos! ¡Telia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho bien! ¡Vamos! ¡Cristina! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Pablo Vitreán! ¡Pablo! ¡E Charís! ¡ Carolyn! ¡Ahora Emperor! ¡Venga! ¡Venga! ¡¡Bebé! ¡Alegría! ¡Euri! Perfecto! Bueno, ya véis lo popular que es nuestra querida compañera, La verdad es que ya ha participado al final en el de Bartender, pero toda la mañana ha estado como juez, pendiente de todos los concursantes, que no les faltará nada. ¡Muy bien! Víctor Rodríguez. Y Natalia. Bueno, Casandra García es la responsable de vendas de SWEPS aquí en Aragón, que como sabéis es el patrocinador del concurso de Gintotic. Es un patrocinador a nivel nacional, con lo cual nosotros tenemos que hacer siempre el concurso con ellos. Entonces hay dos premios al Gintotic, uno de Gintotic Innovación y otro al ganador total del Gintotic. Vamos a entregar primero el premio a la innovación, Casandra, y ese ha recaído en... Casandra, un poquito más aquí. Sí, perdón, me quito. Rafa. Casandra... ¿Qué? No. Joder, que suena la gana. Uno. Pues se lo merece, se lo merece. Cristina Alonso, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este es el partido. Bueno, vencedor del campeonato de Gintotic, Whitney Dale, la ginebra que ha patrocinado este campeonato. Víctor Domínguez